entre 3 y 4 millones de personas por día. Y Uruguay empieza a comenzar esa carrera en marzo, cuando lleguen las primeras vacunas. Van a llegar en el correr de ese mes cerca de 600.000 vacunas, entre las que Uruguay compró directamente a Pfizer, las que compró a Sinovac, y las que llegan por el fondo COVAX, que también esas primeras serán de Pfizer. Los ensayos clínicos, justamente del laboratorio estadounidense, han demostrado que en la población más adulta, no necesariamente con más comorbilidades, se han detectado menos efectos adversos tras la vacunación que en la población más joven. Para el resto de la población se podría apuntar a una vacuna de menor eficacia y mayor adhesión, como es la Coronavac, la de Sinovac. Aunque la diferencia de eficacia entre ambas vacunas llame la atención, recordemos 95% Pfizer, 50% Sinovac, ambas, las dos vacunas, según los científicos, son efectivas y reconocidas. Los científicos hacen advertencias. Los reportes que hay hasta el momento son de ensayos que se van realizando y algunos ni siquiera están terminados. Por esta semana se sigue hablando sobre la eficacia de las distintas vacunas que se siguen elaborando en todo el mundo. Y bueno, para entrar más en el detalle de la eficacia y de lo que pueden significar estas vacunas ante las nuevas cepas, ante las nuevas variantes de COVID-19, estamos en contacto con Andrés Pizorno, que es doctor en microbiología y trabaja en el Centro Internacional de Investigación y Infectología en Lyon, en Francia. Pizorno, ¿cómo le va? Bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo te va? Mejor dicho, porque sos bastante joven. Sí, casi tan joven como vos. Hola, Mariano, hola a todos. Gracias por invitarme. Creo que un poquito más joven todavía. Andrés, contanos cómo se viene realizando la investigación sobre la efectividad de las vacunas ahí en Francia. Acá en Francia se empezó a vacunar hace un mes, ahora se empezó a vacunar el 27 de diciembre como en casi toda la Unión Europea y hoy por hoy Francia ha vacunado bastante menos de lo que era el objetivo. Yo estuve mirando hoy de mañana. Francia tiene alrededor de dos, un poco más de dos millones y medio de vacunas y ya dio de dosis y ya dio un millón y medio, pero quiere decir que comparado a lo que es la población objetivo de eventualmente vacunar toda la población adulta en Francia, hoy estamos a un 2,2, 2,3%. Así que está bastante lento, están tratando de que se acelere, están priorizando los grupos prioritarios, como ya se discutió en Uruguay, así que hoy la investigación que hay con respecto a las otras vacunas, a cómo se da la vacunación, digamos, sobre el terreno, está pasando sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en Israel, que es quien por lejos tiene el plan más avanzado de vacunación. Andrés, corregime si me equivoco, en Francia las vacunas con las que se comenzó, con la de Pfizer se está esperando la de AstraZeneca y la de Moderna, ¿no? Sí, las tres están autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, pero hoy por hoy la que se está dando, digamos, activamente es Pfizer, y se está esperando por Moderna y hay algunas dosis de AstraZeneca que vienen esta semana. Buen día, Andrés. Cuando comenzó el tema de las vacunas, se decía, había unas encuestas por lo menos que mostraban que Francia era el país que tenía en Europa al menos una mayor resistencia a la vacuna, había mucha gente que no se quería vacunar, si no me equivoco estaba casi cercano a la mitad de la población. ¿Cómo ha ido evolucionando eso con el paso de los días y el avance de la campaña de vacunación? Francia fue históricamente muy escéptico, es una paradoja, es el país de Pasteur, es el país donde hay una cultura de vacunas muy fuerte, pero al mismo tiempo hay una resistencia a todas las medidas que parecen como una imposición, incluso el confinamiento. La gente resiste y sí, había los primeros estudios, eran alrededor del 50% de la población, y que es preocupante porque, por ejemplo, en Uruguay había estudios que ubicaban eso en orden del 40%, y lo que pasó claramente acá en Francia es que a medida que la epidemia se fue haciendo más y más importante, al final todo el mundo tuvo a alguien en su entorno que se infectó y que estuvo en el CTI, y mucha gente empezó a conocer casos cercanos de gente que murió por COVID. Entonces ahí la tendencia cambió y yo creo que hoy estamos alrededor de 20 y pico, 30% máximo. Así que digamos que aprendimos de la manera dura, pero igual hay que hacer mucho trabajo todavía, no solo en Francia. Qué interesante eso que decís de la sociedad francesa, ¿no? O sea que si hay una campaña del gobierno a favor de las vacunas en tono de imposición, digamos, de hay que vacunarse porque es lo mejor, ahí aflora la rebeldía de la población francesa, capaz, ¿no? Y pueden surgir algunos antivacunas también. Sí, ahí va. Hay que separar, y eso creo que no solo en Francia, sobre todo en Uruguay, hay que separar, hay mucha gente ahora que está dudando de vacunarse o no vacunarse en cualquier lado, y son dudas completamente atendibles. O sea, la gente, no sabemos, no todo el mundo está interiorizado, recibimos pila de información, estamos bombardeados y no sabemos para dónde ir. Entonces hay que separar los antivacunas, que personalmente para mí es un movimiento nefasto, que los antivacunas, por decir rápido, son responsables de, en 2019, más de 200.000 muertes por sarampión. Sarampión es una enfermedad que estaba en vías de ser erradicada, que necesita altas tasas de vacunación, y hay estudios muy claros que muestran la correlación a medida que los movimientos antivacunas crecen, menos gente se vacuna en sarampión, y en 2019 hubo más de 200.000 muertos por sarampión. Entonces ese es un grupo que es muy difícil de tratar, son grupos que en general tienen ideologías un poco radicales y a favor de teorías conspirativas, y después está la gente común, la gente corriente, que tiene dudas completamente atendibles y que creo que es esa gente a la que hay que trabajar y con mucha pedagogía y sin estigmatizarlo, porque alguien diga, ah, no, yo no estoy seguro de vacunarme, no hay que abordar el tema más de la pedagogía y de la discusión y de aclarar dudas. A propósito de eso, Andrés, a nivel científico, ¿cuáles son las dudas que todavía falta responder sobre las vacunas? Vos recién mencionabas, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó solo tres de las vacunas que están en fase 3, la de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Moderna, pero hay muchas más que están en fase 3, hemos estado conversando, por ejemplo, con la inmunóloga uruguaya María Moreno, que ella decía que ella en realidad recomendaba cualquiera de las que se estuvieran en esa instancia, en la fase 3. ¿Cuál es tu visión entonces sobre cuáles son las que son recomendables en este momento? ¿Cuáles son las dudas que todavía quedan por explicar? ¿Y qué explica que algunas estén aprobadas por la Agencia Europea y otras no, estando todas en la misma fase? Yo hasta ahora ya estuve con ustedes en otras veces y dije que es difícil, hay que ser muy cuidadosos con dar su opinión en momentos de pandemia, pero en el único caso en que yo me permito dar mi opinión es en el caso de las vacunas. Estoy de acuerdo con lo que dijo la inmunóloga. Hoy por hoy, los datos que hay disponibles sobre las vacunas que fueron aprobadas o que están en vías de ser aprobadas en algunos lugares, como la Sputnik, la de Novavax, Johnson & Johnson también, la gente me dice, ¿me tengo que vacunar? Sí. ¿Con cuál? Con la que esté disponible en el momento. Hoy por hoy estamos en una situación de pandemia, las vacunas, si algunas no han sido aprobadas por las agencias reglamentarias, es porque el análisis del dosie de cada vacuna es extremadamente exhaustivo y se aprueba si el balance riesgo-beneficio es ampliamente favorable. Yo estuve viendo unas cifras hoy para... La pregunta, la duda más clara es, ¿a las vacunas ARN mensajero? ¿Es que son seguras? ¿No tenemos datos de si no hay efectos secundarios a largo plazo? Como la de Pfizer, por ejemplo. Por hoy, exacto. A cifras de Estados Unidos, en Estados Unidos hay más de 26 millones de personas que se enfermaron de COVID, de las cuales 450 murieron. 450 mil, perdón. Y hay 29 personas, 29 millones, o sea, casi equivalente, que se vacunaron con la vacuna de Pfizer o de Moderna y hay cero muertos. Entonces, las cifras hablan por sí solas. Como yo decía, en Israel, la vacuna de Pfizer, que es la que se está dando, en el terreno con más de casi un millón de personas vacunadas, solo 0.04% de los vacunados se enfermaron. Quiero decir que, más allá de lo que estaba previsto en los ensayos de fase 3, en el terreno, en la gente común que se vacuna, la vacuna tiene una eficacia de arriba del 90%. Y un último número, porque es importante un estudio que se hizo un seguimiento de las primeras 2 millones de vacunas de Pfizer. Hubo, sobre 2 millones de vacunas, 21 casos de efectos adversos de lo que se llama severos. Severos quiere decir que requieren atención médica y que impiden hacer las actividades normales. De esos 21 eventos severos, hubo 10 hospitalizaciones y ninguna muerte. O sea que estamos hablando de, en Uruguay, si vacunamos 2 millones de personas con la vacuna de Pfizer, no digo que sea el objetivo, pero para hacer una idea, tendríamos 21 personas que necesitarían estadísticamente atención médica. Hoy por hoy, 21 personas es la cifra de muertos por COVID en 2, 3 días. Sí, sí, son números contundentes esos. ¿Y se sabe, Andrés, qué fue lo que pasó en Noruega en esos días fatídicos en los que fallecieron muchas personas que fueron vacunadas? Sí, se está todavía estudiando, pero, a ver, eso es un, es como todo, los efectos adversos, como con cualquier medicamento, hay que declarar todo. Por ejemplo, los ensayos clínicos, si alguien toma el tiempo de mirar los resultados de ensayos clínicos de fase 3, de la vacuna de Pfizer, hubo 3 muertes en los grupos vacunados que fueron declaradas. Y hubo una que es porque lo pisó un camión. O sea, estamos de acuerdo que no está relacionado con la vacuna. El problema es que todo hay que declarar. Por eso, por ejemplo, los prospectos de los medicamentos, la lista de efectos potenciales son enormes, porque después se hace un análisis de si hay un vínculo con la vacuna o no. Y en Noruega es eso, se empezó a vacunar gente de una edad muy avanzada, como está previsto, y hubo muertes. Pero también hay que pensar que hay, lamentablemente, en esa franja de la población, hay mucha gente que muere independientemente de la vacuna. Solo que si fueron vacunados en un periodo X antes de eso, se tiene que estudiar cómo se estuviera relacionado a la vacuna. Andrés, el foco de atención que durante buena parte del 2020 estuvo centrado en el desarrollo de la vacuna, ahora que las vacunas aparentemente están y los números son promisorios, se desplazó a la capacidad para producir y para surtir al mundo de las dosis necesarias para hacer frente a la pandemia. ¿Cómo venís viendo los problemas que están dándose para poder cubrir la demanda y, en particular, las medidas que parece que va a tomar Europa o que está tomando Europa en cuanto a restringir la exportación fuera del continente de las vacunas que se están produciendo allí? Está muy complicado. Yo no voy a entrar en consideraciones, digamos, geopolíticas, pero hoy por hoy incluso la Unión Europea está en una confrontación muy fuerte con AstraZeneca porque a nivel de contrato se firmó una cosa y hoy AstraZeneca está dando prioridad. Tiene cuatro usinas de producción, dos en el Reino Unido y dos en el resto de Europa y AstraZeneca está dando casi las posibilidades de esas usinas en el Reino Unido al Reino Unido. Por otro lado, hay que ser realistas, el Reino Unido financió casi el 90% del costo de la vacuna. Entonces, hay problemas de abastecimiento en todos lados y empieza el tira y afloje de el que tiene más plata y el que tiene más fuerza y está en mejor posición para negociar. El tema es que ahora se está pasando a, por ejemplo, otras grandes compañías como Sanofi Pasteur o como, se me fue el nombre de otra, están poniendo a disposición sus usinas de producción para producir las vacunas, por ejemplo, de Pfizer, para tratar de mejorar eso. Pero vamos a tener un problema de suministro de vacunas bastante importante en todo el mundo durante mínimo, creo que todo, 2025. Andrés, ¿y el problema de los cuellos de botella dónde están? O sea, ¿se está produciendo lo que se esperaba producir y aparecieron otros compradores y entonces se diversificó la demanda o realmente se está produciendo menos de lo que se esperaba? Ahí no sé todos los detalles, pero lo que sí, una cosa que sí es segura, que las predicciones de cuánto podríamos producir fueron, digamos, maximizadas. O sea, se está hablando si todo sale bien y no hay ningún contratiempo, vamos a poder producir X vacunas. Y la realidad indica que siempre hay contratiempos y que no es tan fácil producir, pero además la logística de distribuir, sobre todo, por ejemplo, las vacunas ARN mensajero y después las vacunas como la vacuna Sinovac, por ejemplo, que es un virus inactivado y que tiene otras condiciones de conservación, o las vacunas a vector adenoviral como AstraZeneca, Janssen o Sputnik, son más fáciles desde el punto de vista de la logística, pero, por ejemplo, Rusia no tiene la capacidad, tiene apenas la capacidad de producir para abastecer a Rusia, de ahí a producir para todo el mundo es complicado. Andrés, ¿las mutaciones del virus, las nuevas cepas, pueden complicar las vacunas que ya están saliendo al mercado? Depende cuál, es una opción, o sea, hoy por hoy hay tres variantes, todavía las llamamos variantes porque hay que hacer un poco más de análisis para hablar de cepas, aunque no me sorprendería que por lo menos una de ellas la llamemos cepa, pero hoy por hoy las tres variantes más importantes es la variante inglesa, la sudafricana y la brasileña, que se llaman así porque son los primeros países que la describieron. Lo que se sabe hoy de la variante inglesa que es la más estudiada es que es una variante que es hasta 50% más transmisible, eso es un problema, y probablemente, muy probablemente, más patogénica. Pero la ventaja es que las vacunas han sido evaluadas, las vacunas que más se usan, protegen contra esa variante sin problema. Bien, y a propósito de la británica, de la variante del Reino Unido, el otro día el gobierno británico también informó que además de ser mucho más contagiosa, entre un 50 y un 70% más contagiosa, dicen también que es o sería un 30% más mortal en mayores de 60 años, ¿eso está confirmado? No, hay estudios que indican eso, pero hoy por hoy son estudios observacionales, o sea, están viendo que la gente que llega al CTI y la gente que tiene cuadros más graves, hay mucha más prevalencia, si puedo decirlo así, de la variante. Por ahora son suposiciones fundamentadas seguro, pero habría que confirmarlo, pero por eso hay indicios de que sería más patogénica, pero hoy por hoy las vacunas que hay disponibles protegen contra esa variante como si fuera el virus original. El tema con las variantes de Sudáfrica y la de Brasil, a priori no tienen influencia en la transmisibilidad o en la patogenicidad, o por lo menos por ahora no se conoce, pero sí son dos variantes que la sudafricana, la brasileña, hay menos estudios que pueden escapar un poco a la neutralización por las vacunas. ¿Qué quiere decir? Las vacunas hoy, las vacunas que son contra la proteína Spike, o sea, las de ARN mensajero o la de Novavax, por ejemplo, o las de adenovirus, apuntan a la proteína Spike. Hoy por hoy siguen neutralizando, pero se necesita que la respuesta inmune esté mucho más asentada para tener una neutralización de esa cepa. Doctor e investigador Andrés Pizorno, muchas gracias por atendernos desde León. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y a las órdenes. Que pase bien. Bueno, hablemos del comienzo de clase.